Recomendaciones generales para una alimentación saludable Hablamos de una alimentación saludable cuando contiene todos los grupos de alimentos de una forma equilibrada y variada, aportando los nutrientes esenciales para cubrir todas las necesidades del organismo. Para ello es importante determinar las características de cada persona como la edad, el sexo y las circunstancias en las que se encuentra. También hay que tener en cuenta que la comida sea fácil de preparar, apetecible y tenga una buena presentación. Para conseguirlo, presta atención a las texturas, los colores y la temperatura. Todo ello se tiene que acompañar de un estilo de vida saludable, que incluya la práctica regular de actividad física y un buen descanso. Evite el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol y mantenga unos hábitos higiénicos correctos. Para seguir una alimentación saludable, haz 4 o 5 comidas poco abundantes a lo largo del día e intenta no comer entre horas. Bebe 2 litros de agua al día para mantenerte bien hidratado. Utiliza métodos sencillos para la cocción de los alimentos como el vapor o la plancha y evita la sal y las cocciones con grasas. Para más información, consulta el skill de enfermera virtual.